Aunque parezca que no cometo errores, sí lo hago. Y en muchas ocasiones me equivoco una y otra vez sin aprender. Esta vez, como notarás en el título, quizás será algo distinto, en comparación con las anteriores especiales de Navidad. Hoy, te presentaré tomas falsas y bloopers nunca antes vistos. Espero que lo disfrutes. Que cada año, y únicamente por Navidad, baja de la cueva donde habita Az. Y la saga Sverre, Sverre, que datan del siglo XIII, que datan del siglo XIII. Si bien no fue hasta el siglo XVII, que tienen los niños irlandeses hasta cría... ...terrorizar a los niños tanto con Grilla, como con los Yogas Le... ...como con los Jolas Veinar, también conocido... ...dice que son los hijos que Grilla tuvo con un tercer marido. Un ogro que vive con ella en su hueva, y que aunque también habita caníbales... ...y que aunque también... ...y aunque también tiene hábitos caníbales, es tan perezoso... ...es tan perezoso que nunca sale a cazar... ...hasta encontrar una pequeña cueva en la que poder de... Pero no todo podía ser color de rosas Todo cambió Cuando un ex policía y asesino Él, para poder tener la premisa Antes que todos los demás programas Iba codo a codo con el sicario Para que en el momento en el que Iba codo a codo con el sicario Para que en el momento En el que perpetrara el crimen Sus cámaras fueran Y podía tener libre albedrío De lo que hiciera Por la misma época Otro hombre se acerca a la casa Con el objetivo De vender un seguro de George, el cabeza de la familia Es inmigrante italiano Y abiertamente Los Sodders Son una respetada familia de clase media Un matrimonio de media edad Un matrimonio de mediana edad Con 10 hijos La víspera de navidad La estampa la familia La víspera de navidad La estampa familia La víspera de navidad Y la estampa familiar No puede ser más No puede ser más idílica Sin embargo Algo vuelve a despertarla Una tercera Sin embargo Algo vuelve a despertarla Una tercera Sin embargo Algo vuelve Sin embargo Algo vuelve a despertarla Una tercera vez Es el denso Las autoridades Declaran que el incendio Se ha producido Por un fallo eléctrico Sin Estoy ocupado Estoy grabando Hace un partido fuego A la casa Lanzando algún artefacto Lanzando algún artefacto Contra el tej Lanzando algún artefacto Contra el tejado De hecho A día de hoy No se sabe quién Ni quién Envió aquella carta No Aquel bebé de dos años Ahora es una anciana A punto de ponerle vida Aquel bebé de dos años Ahora es una anciana A punto de ponerle a su Aquel Aquel bebé de dos años Es ahora una anciana A punto de ponerle a su vida El mismo final En forma de interrogante Aquel bebé de dos años Ahora es una anciana A punto de ponerle fin Como era común Como era común En estos centros Era una carta de musgos y un tamaño imponente no pasaba desapercibido Su impresionante fachada Y es que con el solo hecho de mirar sus ventanas y paredes Se intuye que albergó Empecé a recibir mensajes de algunos residentes locales y concejales Que me pidieron que eliminara porque Empecé a recibir mensajes de algún residente y concejales que me pidieron que la eliminara Empecé a recibir mensajes de algunos residentes locales y concejales que me pidieron que la eliminara Que la eliminara, que la eliminara, que la eliminara Empecé a recibir mensajes de algunos Porque cientos de personas decidieron ir al antiguo hospital Para tratar de encontrar Porque cientos de personas se encontraron Porque cientos de personas decidieron ir al antiguo hospital Para tratar de encontrar el fantasma Calefacción y alcantarillado privado Además de una... Muchos de ellos edif... Muchos de estos edificios de estilo victoriano bellamente diseñados Ay no... En 1914 fue uno de los 102 hospitales psiquiátricos registrados Voy En 1914 Es cada vez más agresivo Me despierto con grandes moretones y magu... Me despierto con grandes moretones y magu... Me despierto con grandes moretones y magu... Siempre se ha dicho Tomando en cuenta lo anterior Y teniendo como detonante que llegara el conocimiento de Fawcett Tomando en cuenta... Una vez superadas estas montañas Observ... Una vez superadas estas montañas Observaron unas llan... Una vez superadas estas montañas Primeramente observaron una enorme estructura ciclopea De tres arcos de enormes losas Similar a las de Sac-Sac-Sucu-Hoyman Según estudios posteriores de lo descrito por Raposo Se deduce que no tenía idea Ay, se bajó esta mierda Que la descripción de Raposo Era la famosa ciudad perdida Que han buscado tantos Fawcett leyó... Apuestos de ojos rojos Apuestos de color rojo Apuestos de pelo rojo y... Apuestos de pelo rojo y ojos azules Pasamos la estancia de San Diego Luego la selva de San Matías Después de que se perdió en la selva de Serra Gheval Al este Al este Al este Al este Él cuenta Que el timbre de su casa No paraba de tirar Es verdad La foto daba mala impresión Pero tampoco Pero ta... Es verdad La foto daba ma... Es verdad La foto daba mala impresión Pero tampoco Era para desplegar una búsqueda por la ciudad Y llamar a grandes empresas Si pensabas Que ahora La época del 2000 Era extraña ¿Qué pensarás Cuando veas El siguiente video Que te presentaré? Fue tanto el éxito Que obtuv... Fue tanto el éxito Que obtuvieron Que realizaron... Fue... De ese momento No se tenía registro Por lo menos Hasta ahora Donde un extracto Donde un extracto Ah Sobre este valle Yace un pequeño Enclave poblacional Que alberga 150 personas Con un perómetro Con un peri... Bah Incluso mostraban Gran velocidad Los radares Llegaron a detectar 8... Mil... 8500 metros Por segundo Dale Es así Que el proyecto Hest Dayland Fue establecido En el verano De 1960 Fue estable... Reunió A un grupo De 8 personas Seleccionadas Por... Entonces Philip Era un verdadero Fantasma Creado por la mente Colectiva Ya que a pesar De que podía Rescond... Un mes después John Kim Durante el primer juicio De Sid Los miembros del jurado Accideraron Lo... En la biblioteca En el momento exacto Finalmente Podría ser clave En el decis... Final... Bah Lo asfixiaron Y le dieron un... Y le dieron un Sinfín De latigazos El hospital Cerró sus puertas En 1962 Un año después Waverly Hills Reabrió sus puertas Con el hospital Geriátrico Wondenhaven Ser... Abandono Y malos tratos A los pacientes Hay otras versiones Que dicen que fue El director del hospital El que la dejó Embarazada La... El que dejó Enfer... Enfermera La embarazada También es conocido Entre los investigadores Paranormales Como una zona Donde registran Sorprendentes Y escalofriantes También es conocido En... También es conocido Entre los investigadores Paranormales Como una zona Donde registran Sorprendentes Y escalofrías Psicofonías O fenómenos De voz Electrónicas En la actualidad Uy me quedé sin aire Siguieron caminando Hasta llegar a la escalera La cual Aguardaba En el primer escalón Unas cadenas Con un espe... Con un espe... Con una especie De viscosidad verde Según explicó Mediante el uso De un programa De análisis de imagen Utilizado por el FBI Según explicó Mediante el uso De un programa De análisis de imagen También utilizado Por el FBI Y la CIA Y la CIA Se llama Demonio Parasitario El magnate De los negocios También creyó Que podría crear Una cam... En 1989 El juego dejó de fabricarse Al quedarse estancado En las estanterías Al quedarse estancado En las entidades En 1989 El juego dejó de fabricarse Al quedarse estancado En las tiendas No La cual tuvo éxito Durante los primeros meses Hasta que aquello Acabó siendo Hasta que aquello Hasta que aquello Hasta que aqu... Hasta que aqu... Hasta que aqu... Viva Pero su ambición Y las ganas Que... Pero su ambición Y las ganas Que sean destinadas A personas con mucho dinero Pero por su ambición Y las ganas Que sean... Pero por su ambición Conocemos Esta aeroní... Pero su... Pero por su ambición Y las ganas... No Pero por su ambición Hasta que aquello Acabó si... Hasta que aquello Acabó siendo una revista Para vender yates Y otros activos Del... Hasta que acabó siendo Una revista para yates Y otros... En 1989 El juego de... De... Fabric... En 1989 El juego dejó de fabricarse Al quedarse estancado En las tiendas Hasta que aquello Hasta que aquello Hasta que aquello Hasta que aquello Acabó siendo una revista Para vender yates Más o menos desgraciadamente Es más o menos desgraciadamente El juego Es más o menos duro Sonido En el juego De la revista Gracias.